La respuesta fue que no tenían el monto total y se nos entregó 76 millones 322 mil 627, restando 60 millones de pesos. Yo le comenté al señor gobernador que no nos resolvía esa cantidad para poder cubrir la segunda quincena de edición, que no podíamos iniciar a pagar con eso parte de la nómina porque generaría desconcierto y además un mayor problema a la institución. Pues se nos citó el día de hoy a las 11, acudió el licenciado Manuel de Jesús Lara Salazar y yo estaba atendiendo una reunión de directores comentando esta problemática y la respuesta de hoy fue que se le ofrecían 30 millones a la universidad, quedando a deber 30. Gracias.